Con un sueño feliz, y bueno, el sueño se hizo realidad. Tener la oportunidad de poder entregar, en este caso, 32 viviendas más en este barrio de Puente Rufino, en el querido departamento de Santa Lucía. Bueno, acá nos acompaña el Intendente, por supuesto, a quien le agradecemos también en el día de hoy que no haya recibido. Contento porque en definitiva estamos cumpliendo con el objetivo que nos habíamos marcado a principios de año. Prácticamente era imposible, pero bueno, fruto del esfuerzo de los sanjuaninos, de, por supuesto, trabajar y siempre de manera precisa para que los recursos alcancen, en un año que no era más óptimo, digamos, a vida cuenta de la profunda crisis que vive la Argentina y que, por supuesto, estamos saliendo, pero bueno, dejamos de contar con obras nacionales, dejamos de contar con fondos que por ahí contábamos. Yo siempre les digo que me hubiera encantado contar con las herramientas con las que contaban otras administraciones, pero bueno, no me toca contar ni con obras nacionales, ni con fondos de conectividad de incentivos docentes, ni con subsidios al transporte, ni con programas nacionales que por ahí existían y hoy la provincia tiene que salir a cubrir todo eso. Y por eso digo que yo recalco y remarco y subrayo el esfuerzo de cada uno de los sanjuaninos, porque sin el esfuerzo de los sanjuaninos no se puede, no vamos a ningún lado. Vamos a entregar, si Dios quiere, la semana del 17, las últimas viviendas que van a ser en iglesia cumpliendo con las mil viviendas que hemos soñado a principios de año, que no sabíamos si lo íbamos a hacer, por eso a veces me encontraban que cuando me preguntaban cuántas y decía, bueno, lo que podamos, pero le vamos a poner todo el empuje porque la obra pública es fundamental para el bienestar no solo de una provincia, sino además también para conservar las fuentes de trabajo y generar nuevas fuentes de trabajo.